Buenos días, compañeras y compañeros, amigos y amigas. Perdonad estas prisas con las que no llegué, pero el decano también tiene clases y además en autodidicicio, por lo tanto, ese es el motivo de venir con estos apuros a este acto importante que tenemos una vez más en nuestro ciclo, hablemos de los clásicos y en este caso de un gran clásico del arte de la pintura, como es Gustav Klimt, ese gran pistola austríaco que marcó también, como tantos otros, el de una manera muy especial, el arte de la pintura del siglo XX, que celebramos en este año el centenario de su muerte. Y además un autor y un pintor importante con su obra, con el impacto de su obra en la posteridad, en lo que le siguió. Bueno, algunos llevaron muy mal ese impacto, como el nazismo y otros, justamente por el carácter innovador, revulsivo, con esa creatividad que Klimt nos dejó en todos sus cuadros. Tenemos para hablar de Klimt a un gran conferenciante, a Pedro Ortega. Él trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, en el Aula de Cultura y le agradecemos mucho a Pedro que esté con nosotros en este acto que promovemos desde el vicedecanato de actividades culturales, siempre el trabajo bien llevado de Ana Gallego, nuestra vicedecana y su equipo, y además por iniciativa y propuesta también del Departamento de Historia del Arte. Por lo tanto, nuestros agradecimientos van a todos y a todas las que habéis hecho posible que hoy podamos estar aquí para escuchar la magnífica conferencia que se va a desarrollar a continuación. Y naturalmente el agradecimiento a quienes asistís y participáis en este acto del ciclo. Hablemos de los clásicos que además se va a grabar también para difundirlo más allá de las paredes de este espacio, el Aula García Lorca, nuestra facultad. Va a hacer la presentación de Pedro Ortega, nuestro compañero David Martín, de este Departamento de Historia del Arte. Y sí, David, especialmente también el agradecimiento por tu esfuerzo y tu buen hacer para que tengamos aquí a Pedro Ortega y podamos disfrutar de su sabiduría. Así que la presentación corre a tu cargo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias al profesor de esta facultad. Es para mí un inmenso placer tener como conferenciante dentro de este ciclo, hablemos de los clásicos, al doctor Pedro Ortega Ventureira. Voy a empezar con una pequeña anécdota de cómo conocí yo al profesor invitado hoy. Y es precisamente a través de un email que me escribió en relación a una de nuestras grandes pasiones, Alphonse Mujar, que curiosamente luego también va a coincidir con Clint en la magnífica exposición de París 1900. El profesor Pedro Ortega Ventureira, doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, es historiador del arte y también ingeniero industrial. Aquí también se unen dos disciplinas como la ciencia y la arte en su conocimiento multidisciplinar. Máster de edición digital por la Universidad Alcalá de Henares, es consejero del área de gobierno de cultura y turismo del Ayuntamiento de Madrid y precisamente una persona que lleva muchos años coordinando cuestiones sobre arte y simbolismo, coordinador de los congresos de herejía y belleza, coordinador de la revista mistérica Art Secreta y ha implementado toda una serie de nuevas perspectivas de divulgación científica en torno al simbolismo europeo y a la cultura finisecular. Por lo tanto es todo un privilegio tenerlo aquí. Fui, tuve el honor de ser miembro de su tribunal de tesis doctoral, una tesis sobre la mujer crucificada a fin de siglo, un tema arriesgado, novedoso, innovador, pionero en Europa. Y en realidad esto es un privilegio que esté dentro de este ciclo, agradecer a la vicedecana y al decano justamente la amabilidad que han tenido y la organización de estos eventos que, como vemos, interesan a un público multidisciplinar. Bienvenidos todos y les he dado la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Estimado decano, quería extender mi gratitud también a la vicedecana que hoy no nos puede acompañar, pero a los cuales agradezco profundamente esta invitación y por supuesto al profesor Martín López, que como él bien ha dicho, pues nos une una relación yo creo que de amistad y de admiración mutua. Antes de empezar la conferencia sobre Gustav Klimt, quería contaros por qué este gran artista ha sido importante en mi vida. Como decía el profesor Martín López, mi primera formación fue la de ingeniería industrial, pero enseguida me di cuenta de que aquello no, bueno, me servía para trabajar y ganar mi sustento, pero mi vocación verdadera era la de historia del arte. Y precisamente el primer libro que me compro en ese renacer de esa vocación por lo artístico fue una monografía de Gustav Klimt. Luego también a lo largo de la carrera de historia del arte también fue, gracias a un trabajo sobre Gustav Klimt, gracias al cual accedí al profesor que sería a la postre mi director de tesis, el profesor Guillermo Solana. Así que tener la oportunidad de hablar de este artista que ha sido tan importante en mi biografía como historiador del arte es todo un privilegio. Así que, sin más, agradeceros a todos vuestra asistencia y vamos a comenzar este paseo por la vida artística de Gustav Klimt y lo que para él supone la mujer y lo sagrado. Lo primero que quería hacer es ponernos en contexto. La vida de Gustav Klimt se desarrolla entre los años 1862 y 1918 y estamos hablando de un periodo en el que está vigente el imperio austro-húngaro que he querido traeros aquí para que os hagáis una idea. Los Habsburgo, en su último reducto imperial, pues tienen dominio sobre Austria, Hungría, parte de lo que es hoy la República Checa, parte de Rumanía, Bosnia, Croacia, bueno, un poco lo que tenéis aquí, que justo a la muerte de Klimt se va a disolver. Pero digamos que toda la vida de Klimt se desarrolla dentro de este imperio austro-húngaro. Unas primeras notas. Hay una parte de la vida de Klimt o de la obra de Klimt que es muy poco conocida y que son sin duda sus comienzos. Él, bueno, va a tener una serie de hitos, como que muy prontito va a despuntar como buen artista y va a ingresar en 1876 en la Escuela de Artes y Oficios. Él tiene cinco hermanos y con uno de ellos, con Ernst y con otra personalidad del arte bienes, Frank March, van a fundar la compañía de artistas que van a trabajar decorando algunos teatros europeos. En 1887 el Ayuntamiento de Viena va a hacerle dos encargos muy importantes sobre el antiguo Burgtheater. Va a recibir Klimt en 1890 el Premio Imperial y enseguida les van a encargar las pechinas de la escalera principal del Museo de Historia del Arte de Viena. Por último, Gustav Klimt en esta primera etapa va a hacerse miembro de la Sociedad de Casa de Artistas. Vamos a ver un poco cómo es esta obra de Klimt en sus inicios. Fijaos en este cuadro, Idilios, de 1884, cómo no se parece en nada a lo que conocemos habitualmente de Klimt. Estos idilios, que forman parte de una colección titulada Emblemas y alegorías, pues sería una de las primeras representaciones que en Klimt son fundamentalmente alegóricas. Ya aparece aquí en el centro la mujer, que va a ser un poco la gran protagonista de la obra de Klimt, como ahora veremos. Klimt se empieza a ver atraído ya por un tema que va a aparecer en su obra posterior y que es la mirada al mundo griego clásico. Y aquí tenemos a Saffo, la gran poetisa, que se encuentra en el Museo Histórico de la Ciudad de Viena de Austria. Y fijaos en un detalle, aquí Saffo está tañendo una lira. La mujer tañendo la lira, o sea, esa alegoría de la música va a estar muy presente a lo largo de toda la obra de Klimt, como vamos a ver. Fijaos en este techo tan impresionante, en el teatro de Shakespeare, en el cual Klimt lo que hace es plasmar una representación de Romeo y Julieta. Los podéis ver en la parte izquierda como posa Julieta tumbada, ya muerta, y Romeo a sus pies tras ese terrible desenlace de su historia. Y aquí un tema muy curioso, y es que le encargan a Klimt hacer una representación del teatro de Taormina en Sicilia. Y él aprovecha para empezar a introducir a las grandes protagonistas de su obra, que son las mujeres. Aquí tenéis, en la parte izquierda, es todo un entorno griego en el cual hay una mujer de rodillas tocando el aulós, de nuevo esa presencia de la música, y esa mujer desnuda danzante. Todo ello como pretexto, o sea, el teatro de Taormina apenas lo vemos al fondo, y Klimt está utilizando ese pretexto para representar a la mujer. Llegamos ya al punto, digamos, de inflexión en la vida de Klimt, a partir del cual va a ser ya un no retorno. Ese academicismo, ese historicismo que acabamos de ver va a pasar de largo y Klimt se va a empezar a forjar su nuevo estilo y su personal visión del arte. Y aquí nos tenemos que centrar en el año 1897, donde Klimt, que estaba en la Asociación de Artistas Plásticos de Viena, proponen, junto con Rudolf Falt, una nueva, una escisión dentro de esa asociación. Pero es desestimada por los órganos de la asociación y se van a marchar. Y van a fundar la asociación conocida por todos como la Secesión Vienesa. ¿Por qué? Porque ellos se separan de ese grupo, digamos, oficial. Y esta secesión tiene como objetivo, por un lado, la reforma del arte austríaco, y por otra, la de la internacionalización de ese arte, abrirse a todo el mundo europeo que en ese momento está en plena o en plena eclosión. Esta secesión se funda el 21 de junio de 1897, formándose la primera junta general de la cual se hacen cargo Klimt, Joseph Hoffman y Karl Moll. ¿Y cuál es el órgano de difusión de esa secesión? Pues no es nada más ni nada menos que la revista Versacrum, que va a estar activa desde 1898 hasta 1903, con publicaciones al principio mensuales y que después, por el éxito, van a ser incluso quincenales. ¿Qué significa Versacrum? Versacrum significa primavera sagrada. Aquí tenemos ya ese primer entronque de Klimt con lo sagrado. Hace referencia a un ritual iniciático romano, o sea, que los participantes en esta revista de alguna manera la utilizan como vía iniciática, como rito de paso para alcanzar su plenitud. Y es una revista en la que se van a ver reflejadas todas las artes, pintura, escultura, arquitectura, pero también va a haber lugar para la poesía, para los ensayos y para la literatura. La imagen que veis aquí es la portada del primer número de Versacrum de enero de 1898. Y no contentos con ese órgano de difusión que es la revista Versacrum, Joseph María Olbrich va a construir entre 1897 y 1898 el gran edificio de la Secesión, que es el que estáis viendo en imagen y que está dedicado también a la primavera sagrada y que podemos decir que es un gran receptáculo artístico. Aquí veis la arquitectura y la decoración es exterior porque el edificio nace con vocación de albergar las exposiciones de la Secesión y dentro de él, digamos, está vacío a la espera de ser llenado con importantes exposiciones. Y podemos decir sin lugar a dudas que es el edificio más importante del periodo 1900 en Viena. Quería ser también, además, ellos, los secesionistas, quieren que Viena sea como la nueva Atenas. De hecho, vamos a ver que Palas Atenea va a ser el gran icono de la Secesión y, de alguna manera, este edificio sería como una especie de Partenón para ellos en el que van a albergar sus exposiciones. Había hablado de que la vocación de Klimt y de los secesionistas es dar un aire internacional. Pues bien, Versacrum se va a hacer eco, sobre todo, de artistas simbolistas de todo el continente europeo. Y aquí os muestro una serie de imágenes de la revista Versacrum en la que hay esos artistas relevantes, sobre todo del mundo simbolista. Aquí tenéis esta amazona de Franz von Stuck, el pintor muniqués, el gran simbolista de la época en Múnich. Veis esta escultura, como decía, es una representación no solo pictórica, sino también escultórica. Y es muy curioso porque Franz von Stuck va a erigir también otro edificio en Viena, que es la Vila Stuck, con un objetivo parecido al edificio de la Secesión en Viena. Otro de los grandes que aparece en Versacrum es Fernand Noff. Los estudiosos de la obra de Klimt, en general, dicen que Klimt bebe mucho de Fernand Noff. Yo ahí no estaría del todo de acuerdo. Sí que es verdad que son dos grandes simbolistas, pero los movimientos que tienen cada uno de ellos, sobre todo de cara a representar a la mujer, yo creo que son muy distintos. Fernand Noff tiene una especie de relación idílica con su hermana, una relación que no se llega a materializar, pero en espíritu es incestuosa, y de alguna manera su hermana va a estar presente en la mayoría de los rostros femeninos que va a representar y que lo hace de una manera un tanto andrógina. Sería la figura de la Ginandria, la mujer que tiene rasgos masculinos. Aquí podéis ver dos de las obras que los excepcionistas quieren poner de relieve en la revista Versacrum. ¿Cómo no? August Rodin. August Rodin no podía faltar en la secesión vienesa y en Versacrum. De hecho, podemos ver una exposición que realizan de obras de August Rodin, junto con un pintor simbolista italiano que es Segantini, de nuevo esa vocación internacional de las exposiciones del edificio de la secesión y ese gusto por invitar a personalidades relevantes dentro del arte del fin de siglo. Y aquí uno de los personajes a los que voy a hacer referencia en esta conferencia y que también tiene su presencia en la revista Versacrum, que no es nada más ni nada menos que Alphons Muja, que mencionaba el profesor Martín López en la presentación, y es que Alphons Muja nace dentro del seno del Imperio Austrohúngaro, en la parte de Bohemia, en la parte de lo que hoy sería República Checa, y Muja enseguida va a tener un sentimiento nacionalista, independentista, y en su trayectoria, sobre todo a partir de 1900, va a realizar una serie de obras que potencien o que reivindiquen ese espíritu eslavo, y en concreto él va a realizar 20 lienzos monumentales de 8 por 6 metros, a los que va a titular como la epopeya eslava, en los que representa de alguna manera toda la geonología del pueblo eslavo. Y de hecho va a colaborar con asociaciones checas en pro de la independencia y de la liberación de ese Imperio Austrohúngaro. Y ahora, un poquito más adelante, veremos su relación con Gustav Klimt. Como no, los modernistas escoceses de Glasgow tenían que estar también presentes en la secesión. Aquí vemos unos diseños de Charles Rennie Macintosh y Margaret MacDonald, aparecidos también en 1901 en la revista Versacrum. Y, como decía, también hay cabida para los textos y la poesía. Aquí tenemos unos versos de Rainer María Rilke, que están ilustrados por una obra de Klimt. Y fijaos de nuevo cómo aparece la mujer tañendo el laud. De nuevo la música presente en la obra de Gustav Klimt. Otro de los... decía también que los ensayos forman parte de las publicaciones de Versacrum. Y aquí tenemos un texto de Adolf Loss, que años después va a remeter contra toda la secesión en su famoso ensayo Ornamento y Delito de 1908, en el que critica toda forma de ornamentación, de decoración, tanto en la arquitectura como en todas las artes. Aportaciones de Klimt para Versacrum, pues podían ser estos dibujitos que, bueno, no son muy conocidos, pero vemos cómo esa niña a la izquierda posa bajo la insignia de la primavera sagrada o cómo esa joven a la derecha parece entrar en el cuadro a gozar de esa primavera sagrada. Klimt también aprovechó a difundir algunas de sus obras para los teatros que vimos en el periodo de su juventud. En concreto, esta pertenece a unas pechinas de una obra que se tituló El Renacimiento Romano y es uno de los poquísimos ejemplos de arte cristiano en la obra de Gustav Klimt. Aquí tenéis esta santa y este santo niño. Y una obra muy curiosa relacionada con la fen fatal en la obra de Klimt y que es muy difícil de ver, que fue publicada en 1898 en Versacrum, nos habla ya de esa mujer fatal con esa cabellera pelirroja tan vinculada a esa mujer, digamos, con poderes y que de alguna manera subyuga al hombre. Pero como ahora comentaré, para mí la mujer fatal en Klimt no es tan fatal. Yo creo que el pensamiento de Klimt, como ahora veremos, va más... Él siente, yo creo, una adoración y admiración por la mujer. Y aquí viene la gran cuestión y es que para entender la obra de Klimt no sabemos exactamente qué es lo que él pasaba por la cabeza de Gustav Klimt. Y es que Klimt no deja ningún texto escrito sobre su obra, no se autorretrata, él mismo asimismo no se considera importante y no deja ninguna reflexión acerca de su arte. Se conservan algunas declaraciones, pero su pensamiento no podemos saber exactamente cuál es. La mayoría de los académicos y críticos de la obra de Klimt apuntan a que su ascendencia filosófica pasaría por Wagner, Schopenhauer y Nietzsche. Pero aunque estas influencias puedan estar presentes y que conoce de sobra Gustav Klimt, hay un punto que me parece importantísimo y que es vital en toda la pintura simbolista europea y, por supuesto, en Gustav Klimt, que es la influencia esotérica. He encontrado un pensador, un crítico de la obra de Klimt, que es Fellner von Feldegg, que afirma que puede existir una presencia teosófica en la obra de Gustav Klimt y este es un elemento que creo que puede ser importante. Vamos a ponernos en contexto. Estamos a finales del siglo XIX y en 1875, en Nueva York, La Polémica, Elena Petrovna Blavatsky, junto con Olcott, fundan la llamada Sociedad Teosófica. Ellos pretenden, de alguna manera, aunar las corrientes místicas occidentales y orientales, uniéndolos en una especie de sincretismo y ensalzando todo lo que sería una corriente espiritual. Esta sociedad teosófica llega a París y de París se extiende como un reguero de pólvora por toda Europa y va a pasar, como no, a las artes. Pero es que no es solo la teosofía el pensamiento esotérico que impera en la época. Hay muchas vías ocultistas que están presentes en artistas del periodo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al perrafalita John William Waterhouse, al que hay algunos pensadores que dicen que estaba involucrado en sociedades secretas, posiblemente en la Golden Dawn. Fernand Knopf es uno de los grandes pintores esotéricos que estuvo vinculado a los salones rosacruces que organizó Josefín Peladán, fundador de la Orden de la Rosa Cruz, del Temple y del Grial. Tenemos también al pintor finés Axel y Galen Kallela, del cual podéis ver esta imagen que os he traído aquí. Es una de sus obras en conmemoración al Kalevala, que es la obra épica finesa. Recordemos que Finlandia en ese momento todavía está bajo dominación rusa y está buscando su independencia y por ello ensalza este tipo de valores. Y Galen Kallela está vinculado también al pensamiento esotérico. Y como no, Alphonse Muha, que hemos visto anteriormente, él, aparte de entrar en la Logia de París, en la Logia Amazónica de París, va a tener también contactos ocultistas. Y por último, el caso que podría interesarnos más en lo que es la obra de Klimt es el pensamiento teosófico del pintor Frantisek Kupka, que en 1895 está activo en la Academia de Bellas Artes de Viena y en ese momento está componiendo un cuadro que se llama El misterio del mundo, del que no tenemos imágenes, se ha perdido, y que solo conocemos por descripciones. Pero parece que tuvo relación con Gustav Klimt y de la descripción del cuadro, de este misterio del mundo, sacamos elementos que aparecen luego en la obra de Klimt. En el cuadro había una esfinge enorme, que vamos a ver más adelante en la obra de Klimt, La bola del mundo, una madre con un niño, también muy presente en Klimt, y un hombre que en su demencia arranca las páginas del libro de las ciencias. Y es que este cuadro sería uno de los epígonos para lo que va a ser la primera obra de Klimt de carácter simbolista. Como el cuadro está perdido, este cuadro de Kupka, os he querido traer este ídolo negro para que os hagáis una idea de cómo el pensamiento ocultista teosófico estaba presente en la obra de Frantisek Kupka en esa época, porque luego Kupka abandonará este tipo de pintura para, digamos, embarcarse en las vanguardias. Y vamos al tema que nos compete a entrar ya de lleno en el tema de la mujer y lo sagrado en Gustav Klimt. Si miramos de arriba a abajo la obra de Gustav Klimt, vemos que la mujer ocupa el lugar preponderante, yo diría que en un 90% de las obras de Klimt, la mujer es la protagonista. Sí que es verdad que ya en una época de madurez, en sus últimos años, Klimt se dedica también al paisaje, también unos paisajes muy significativos, y lo que sabemos es que Klimt trabaja siempre rodeado de mujeres en su taller. De hecho, los más de 3.000 dibujos que conservamos los realiza en su taller con estas mujeres a las que en distintas poses ellas están a su aire por el taller y él las va dibujando distintas posturas y que van a servir luego para sus composiciones. Y lo que está claro es que la mujer es una obsesión para Klimt, aunque él no llega a casarse nunca, pero sí se sabe que tiene diversos hijos con algunas de estas modelos que pasean por su taller. Y lo que también podemos ver en su obra es que la mujer, fundamentalmente, representa una alegoría en la obra de Klimt. Aquí os dejo este dibujo de escultura en el que la mujer, obviamente, está encarnando a esta disciplina artística. Y vamos a ver luego otro ejemplo de otra alegoría de escultura muy significativo y en el que nos detendremos un poco más. ¿Qué más decir sobre la mujer en la obra de Klimt? Pues que es una mujer seductora y que conecta con lo misterioso y nos abre el mundo a lo desconocido. Además, esta mujer está siempre rodeada de connotaciones culturales, mitológicas, y que oscila entre lo razonable, lo aceptado por la crítica y por la sociedad, y también por lo prohibido y lo terrible que va a ser criticado hasta la sazón cuando Klimt, digamos, irrumpa con su nuevo arte. Para Klimt, la mujer es también la búsqueda del ideal, de la pureza y de la espiritualidad. Y aunque sea una mujer moderna, sin cortapisas sexuales, puesto que temas como el amor lésbico los va a tratar Klimt, vamos a verlo un poco más adelante, Klimt no tiene recelo en representar estos temas. Klimt es muy moderno en ese sentido. Y va a estar relacionada también con figuras mitológicas y diosas paganas. Y entramos en un repaso por los distintos temas de la mujer y lo sagrado dentro de la obra de Gustav Klimt. Y el primero de ellos es el de Pallas Atenea. Como comentaba al principio, los secesionistas quieren fundar como una nueva Atenas en Viena. Ese edificio de la secesión como Partenón. Partenón. Pues qué mejor que esta alegoría de la escultura para denotarnos esas connotaciones. Fijaos en la imagen de la derecha. Esta mujer que encarna a la filosofía tiene una nique en su mano derecha alzada. Y quiero hacer énfasis en dos figuras que tenéis en la parte izquierda de la mujer, en la parte inferior. Son dos esculturas famosísimas. La primera de ellas, este muchacho, que es el espinario del siglo I a.C., una escultura helenística, fue muy admirada. Y es que, como podéis ver, es una postura en escorzo muy compleja en la que este muchacho se está quitando una espina que está clavada en el pie. Clint está honrando, digamos, a la estatuaria clásica de una manera muy obvia, muy evidente, reproduciendo esa obra clásica escultórica. Pero, como no, la figura que hay detrás de este espinario no es nada más ni nada menos que la Atenea Partenos. Atenea Partenos era la estatua gigantesca crisolefantina, esto es, hecha de oro y de marfil, que estaba dentro del Partenón de Grecia, el Partenón de Atenas. Es una obra que, junto con el Zeus Olímpico, ambas obras de Fidias, pues fueron trasladadas en su momento a Constantinopla y de allí desaparecieron. Por tanto, no sabemos exactamente cómo eran. Y la Atenea Partenos, esta es una copia romana, se cree que era algo parecido a esta figura, pero realmente al 100% no sabemos cómo era esa gigantesca obra monumental a la que Clint quiere hacer homenaje en esta alegoría de la escultura. Pero entramos ya en su periodo simbolista, y fijaos qué cambió. Ya no es la Atenea Partenos, es esta nueva palas Atenea, icono de la secesión vionesa. Y es que Atenea era la diosa griega de la sabiduría, y es en la obra de Clint una de las primeras obras en las que utiliza el pan de oro. El pan de oro utilizado como elemento sacro. El oro no es un color, es un material, es un metal que tiene sus propiedades, sus brillos, y que de alguna manera realza a sus figuras. Y va a aparecer en numerosas obras de Gustav Clint. Aquí hay quien habla de referencias medievales, pero yo me encamino más a referencias a los iconos bizantinos. Sabemos que Clint viaja a Rávena, donde allí en las iglesias, como en San Apolinar, ve aquellos magníficos iconos bizantinos, y que de alguna manera traslada, por ejemplo, a esta pala Atenea. Fijaos que en su mano izquierda aporta a una figura femenina pelirroja, que vamos a ver un poquito más adelante. Esta obra se presentó en la exposición universal de París 1900, cosechando un gran éxito. Aquí tenemos el cartel de la primera exposición de la secesión de 1898, obra también de Gustav Clint. En la derecha tenemos, como no, de nuevo a Palas Atenea, con un escudo en el que podemos ver representada a la Gorgona Medusa, y al fondo uno de los grandes temas de la mitología griega, que es la lucha de Teseo contra el Minotauro. De nuevo, esa referencia al mundo griego en esa secesión vienesa. Y vamos con uno de los grandes temas del simbolismo europeo, que son las decapitadoras de hombres, que serían Judit y Salomé. Ambas son figuras bíblicas. Una se podría entender como una decapitadora positiva, que sería Judit, y otra sería una decapitadora negativa, que sería Salomé. Os cuento brevemente la historia. Judit, en una localidad judía, está siendo cercada por un ejército comandado por el tirano Olofernes. La ciudad está a punto de caer, y Judit lo que hace es acercarse por la noche a la tienda de Olofernes, lo va a emborrachar, lo va a seducir, y cuando está ebrio, toma su espada y lo decapita. Este es el tema que representa en dos ocasiones Gustav Klimt. La primera en 1901, que tenéis a la izquierda, y la segunda en 1909, que tenéis a la derecha. Pues bien, esa es la primera figura, en principio positiva, porque sería una heroína que libera a su pueblo, pero el reverso sería la figura de Salomé. Salomé está enamorada de San Juan Bautista, quiere seducirlo, pero San Juan la rechaza. Entonces, es el momento en el que Salomé va a bailar la danza de los siete velos para Herodes, y ejecuta esta danza a cambio de que le entregue la cabeza del bautista en una bandeja de plata. Por ello, se la considera como una mujer perversa, que por esas argucias y por su sexualidad, logra la decapitación del santo. Aquí, sus críticos hablan, lógicamente, de una mujer fatal, de una decapitadora, pero yo tengo mis dudas acerca de si esa es la idea de Klimt al representar a estas mujeres, porque para mí la posición de Klimt frente a la mujer es mucho más ingenua, mucho más de exaltación de lo femenino, de lo sagrado femenino, como trato de defender en esta conferencia. Y es verdad que Judith decapita a un hombre, pero no creo que Klimt se sienta de alguna manera subyugado por la mujer, sino que la trata de alguna manera de ensalzar. Vamos con otro de los temas, que sería la esfinge. Para ello, tenemos que hablar de tres polémicos encargos que realiza la Universidad de Viena a Gustav Klimt, que son los lienzos filosofía, medicina y jurisprudencia, que estarían destinados al techo de la facultad de la Universidad de Viena. El caso es que Klimt empieza a realizar una serie de bocetos, empieza a tener algunos de esos cuadros terminados, pero cuando los presenta en sociedad va a recibir unas críticas demoledoras, van a recogerse firmas en contra de estos cuadros, como que son feos, como que no representan esas alegorías que pretende la Universidad, y es que Klimt está dando el salto a la modernidad. Y esa modernidad no cala en el establishment vienes de la época. Y esa polémica va a llegar incluso a Klimt a rechazar los encargos oficiales y retirarse, por las feroces críticas, retirarse de alguna manera del mundo, digamos, de la sociedad vienesa, se va a dedicar a hacer encargos de retratos y de pintura más personal, y se va a olvidar de los grandes, digamos, encargos oficiales. De hecho, Klimt devolverá el dinero que había recibido para realizar estos cuadros y se los llevará para tenerlos él en propiedad. El caso del primero de los lienzos es Filosofía, que es este que veis aquí a la izquierda, y que va a presentar en la Exposición Universal de París 1900, donde va a recibir la medalla de oro. Así que Klimt es adorado y valorado en París, o sea, fuera de su casa, mientras que es vilipendiado en la ciudad de Múnich. El caso es que, bueno, vamos a ver, aquí la veis, la esfinge sería ese elemento central en la parte derecha difuminado, que ahora vamos a ver en los bocetos cómo es la representación de una esfinge que ve en un museo de Viena. Pero quería hablaros de esa Exposición Universal de París de 1900. Ahí coincide, sin lugar a dudas, con otro gran personaje que ya hemos mencionado, que es Alphonse Muha. Alphonse Muha, en la Exposición de París, es comisionado para la realización de los carteles del pabellón austriaco. Aquí tenéis ese cartel de Alphonse Muha en su típico estilo Art Nouveau, y cómo tenemos esa mujer a la izquierda, que sería la alegoría de Austria. Y es que yo creo que hay una conexión que vamos a ver ahora en relación con el tema de la esfinge entre el arte de Gustav Klimt y el de Alphonse Muha. Klimt, según uno de los historiadores del arte que más conoce la obra de Klimt, nos dice que Klimt ve esta esfinge tetracéfala proveniente de Asia Menor, que está en uno de los museos de Viena, y que es la que inspira a su cuadro filosofía. Podéis ver en el boceto de filosofía de la izquierda cómo esa esfinge no la copia, sino que es, digamos, una libre interpretación. En ella se muestran el rostro frontal y el rostro derecho de esa figura tetracéfala. Y es que el caso de la policefalia se presenta también en la obra de Klimt, que tal vez se pueda inspirar en la obra de Muha, que se inspira en esta figura que se inspira a Klimt. Y fijaos aquí en este cartel de la epopeya eslava, cómo aparece aquí en este caso un dios policéfalo de la mitología eslava, que es Svantovit. Y él lo representa con tres rostros. El de la derecha es la juventud, el del centro es la madurez, y el de la izquierda es el anciano, que podría estar inspirado también en un gran lienzo de Tiziano, que sería una alegoría de la prudencia. Así que este sería uno de los pocos contactos iconográficos que tenemos entre la obra de Klimt y la de Alphonse Muha. Pero la esfinge sigue estando presente en la obra de Klimt. Y de nuevo, esta es una de las imágenes de Versacrum de 1898, vemos aquí la presencia de la esfinge y de nuevo el motivo de la mujer y la música tañendo la lira. Aquí vemos Medicina. Medicina es el segundo de los lienzos que estarían destinados a ese techo de la Universidad de Viena. Él la presenta, como no, en el edificio de la Secesión, aquí la podéis ver al fondo, y está presidida en el centro por Igella, en la que nos vamos a detener a continuación, con una serie de serpientes enroscadas. Es el gran tema simbolista de la mujer y la serpiente. Si nos fijamos en el cuadro, que ahora veremos más en detalle, al lado izquierdo hay una mujer en un escorzo, en el cual nos está mostrando violentamente su sexo, y que están tirando de ella, por un lado el dolor y por otro lado la muerte. Aquí lo podéis ver un poco mejor. Aquí tenemos tres estadios de esa pintura, un óleo preparatorio, un dibujo, y el cuadro final, que hemos perdido los tres lienzos, los de Medicina, Filosofía y Jurisprudencia, fueron quemados por el régimen nazi en 1845, para desgracia de todos, y del que conservamos el de la derecha, que sería una fotografía de ese cuadro. Y ahí esa mujer central, en la parte inferior, que es Igeia, Igeia es la serpiente, tiene a la serpiente, que es el animal anfibio, y que es a la vez un símbolo fálico. El tema de Eva y la serpiente es muy tratado en todo el arte simbolista, incluso me atrevería a decir que ya está presente en los protorrománticos, como William Blake, en los cuales ya empieza a aparecer ese elemento serpentino como encarnador del mal, pero que aparece también en otras figuras bíblicas como Lilith. Quizá el detonante sea el poema de Baudelaire, de la mujer que danza con la serpiente. También aparece en Salambó, de Gustave Flaubert, otros temas mitológicos como Cadmo y Armonia, o, como no, la presencia del áspid, digamos, con el que se suicida Cleopatra. Todos ellos son grandes iconos de la pintura simbolista. Aquí Klimt representa a Igeia, que es la hermana de Esculapio. Y es que Igeia nació con forma de serpiente en el pantano telúrico, que sería la tierra de la muerte. Este es el tercero de los lienzos para la Universidad de Viena, que sería jurisprudencia. Y fijaos como aquí la mujer adopta formas sinuosas, digamos, de alguna manera, es la mujer que está mutando y transformándose en serpiente. Otros dibujos y diseños de Klimt en los que aparece también lo femenino relacionado con la serpiente sería este dibujo para Versacrum, de 1898, o este Salve Saturne, que sería la imagen del mes de enero en el calendario que publica Versacrum en el año 1901, en el que, de nuevo, aquí tenemos una mujer digamos que está cabalgando a lomos de una serpiente enfrentada a un ángel. Y llegamos a dos temas de algo que comentaba. Klimt no tiene ningún reparo en mostrar la relación de pareja entre mujeres. En estas Serpientes de Agua 1, que es la imagen que tenéis a la izquierda, parece deificar con esos dorados esa relación lésbica de las dos mujeres que a la vez están inmersas en un universo serpentino, como podéis ver, y con una serie de símbolos que, icónicos, serían esa especie de óvulos que rodean a toda la composición que van a aparecer más adelante en la obra de Klimt como símbolos de lo femenino. En estas otras Serpientes de Agua 2, vemos también cómo esas figuras serpentean en ese mar de óvulos, de elipses que representan lo femenino. Y vamos con una de las grandes obras en las que participa Klimt, que sería la catorceava exposición que se celebra en el edificio de la Secesión en 1902, dedicada a honrar a la figura de Ludwig van Beethoven. De nuevo, la música como gran eje presente en la Viena de 1900. Y es que esa exposición pretende ser lo que ellos llaman la Gesamtkunstberg, la obra de arte total. Allí se van a fundir arquitectura, que es el edificio de la Secesión, Escultura, que es esta gran obra polícroma de Mads Klinger que está representando a Beethoven, en la cual nos encontramos con materiales como mármol, alabastro o bronce, que era la pieza central de esa exposición, y a la que 21 artistas más van a rendir tributo en esa enorme exposición. De hecho, en la inauguración se va a interpretar la Novena Sinfonía de Beethoven, dirigida nada más y nada menos que por Gustav Mahler. Así que, en torno a esta figura, de esta escultura, además, Klinger de Beethoven, todos los artistas hacen unas propuestas y digamos que, en esa obra de arte total, en ese contenedor del edificio de la Secesión, pues Klinger va a tener un papel predominante, y es que le destinan una de las salas laterales en la cual inserta el famoso friso de Beethoven que tenéis ahora y que se puede visitar actualmente en la sede de la Secesión. Así que, si vais por Viena, no dejéis de visitarla. Como veis, está compuesta por tres paredes y que se leerían de izquierda a derecha el panel longitudinal izquierdo, el frente y luego el derecho. Digamos que Klinger se inspira en la interpretación que hace Wagner de la novena Sinfonía de Beethoven y que, a su vez, tenía inspiración en algunos poemas de Goethe. Y vamos a ver un poco qué consiste este gran friso de Beethoven y traigo algunas citas de lo que fue el catálogo de aquella exposición porque, como os decía antes, Klinger apenas deja escrito nada sobre su obra, pero en este caso sí contamos con esos textos del catálogo. Y esta parte en la que vemos a este caballero con armadura dorada y con espada representaría de alguna manera el anhelo de la felicidad, los sufrimientos de la humanidad débil que ruega, ayuda al hombre fuerte que es este caballero con compasión y ambición. Un poco más adelante de nuevo el tema de la mujer tañendo la lira. Y como no, en este caso tiene todo el sentido puesto que está involucrada en el friso dedicado a Ludwig van Beethoven. Y aquí estarían representadas el genio y la poesía como parte de este friso. Y llegamos a la parte de las fuerzas enemicas. Y esta representación me hace pensar en que las mujeres de Klim no son mujeres fatales porque fijaos cómo Klim representa a, digamos, figuras negativas y lo hace con una expresión totalmente diferente a las mujeres que hemos visto ahora y que veremos después. Fijaos en el grupo de la izquierda serían las tres gorgonas que son la enfermedad, la locura y la muerte. Fijaos en esos rostros son realmente siniestras. En el centro el gigante tifeo con forma de simio de monstruo al que ni siquiera los dioses pudieron vencer. Y a la derecha otro grupo de tres mujeres que representarían la lujuria, la impudicia y la incontinencia. Fijaos cómo Klim cuando quiere representar la mujer con un signo negativo utiliza estas expresiones, estos rostros realmente malvados. A la derecha de esta composición estaría la aflicción profunda que de nuevo vemos que está rodeada de motivos que parecen auténticas serpientes pitón rodeando a esa aflicción esa profunda aflicción esas figuras serpentinas. Y la conclusión del friso la tercera de las paredes representaría que la poesía calma el anhelo de la felicidad y las artes que conducen al reino ideal donde se haya la alegría pura la felicidad pura y el amor puro. Y es una interpretación del himno a la alegría que culmina con un beso al mundo entero que podéis ver a la derecha y que es preconiza de alguna manera la gran obra maestra de Klim que será el beso. Vamos con otro de los temas de la mujer y lo sagrado y es el tema de la verdad desnuda. Tenemos la composición pictórica que sería la de a la izquierda la que ocupa la parte derecha de nuevo con el pan de oro la mujer representada con la cabellera pelirroja que de alguna manera reivindica esa libertad ese poder de la mujer que yo creo que trata Klim de poner en valor y que nos muestra un espejo frente a nosotros o sea la verdad la vamos a encontrar si nos vemos reflejados en ese espejo que nos que nos muestra la verdad desnuda. El texto que podemos encontrar en la parte superior sería algo así si no puedes gustar a todos con tus actos y tus obras haz que gusten a pocos pues gustar a muchos es malo. Esta es digamos una idea a la que se agarra Gustav Klimt al haber recibido tan tremendos golpes tan tremendas críticas y se da cuenta de que no tiene por qué gustar a toda la sociedad él siendo genuino él siendo él mismo basta con que guste a unos pocos puesto que si gustara a todos no estaría en el camino correcto. A esta verdad desnuda se la llamó también la Isis secesionista así que de nuevo tendríamos esa relación de la mujer con lo sagrado. Y aquí os he querido traer también una mujer que para mí representa lo sagrado es del pintor Fines que hablaba antes Axel y Galen Kallela y es una obra titulada Adastra. De nuevo esta mujer con esa cabellera pelirroja como si fueran rayos de sol que emanan de su cabeza si nos fijamos en sus manos tiene los estigmas está representada en una pose de crucifixión como si la mujer digamos padeciese en lugar de Cristo el dolor del hombre. La esperanza vemos dos interpretaciones muy diversas del tema del embarazo para Klimt es como el momento cumbre es el del alumbramiento la mujer que está a punto de dar a luz es un tema realmente novedoso y que resultó tremendamente polémico de hecho le desaconsejaron totalmente presentar la obra en sociedad sobre la la obra de la izquierda la esperanza pero él la quiere exponer la quiere exponer pese a todas las críticas y como veis es esa mujer que de nuevo con esa cabellera pelirroja a punto de dar a luz a la que acecha al fondo la muerte digamos contraponiendo de alguna manera las edades de la vida de la mujer del nacimiento que está a punto de tener lugar la mujer y al final la muerte que veremos también el segundo lienzo de 1907 1908 corresponde ya a esa otra etapa de Klimt en la que volvemos a ver los elementos de lo femenino en esa forma elíptica que representaría lo que es el óvulo y que de alguna manera es el trasunto de ese vientre abultado por el reciente alumbramiento que va a tener lugar otro Klimt ahora vuelve a dar otro golpe de mano a los críticos y a la sociedad vienesa y es que va a retratar va a utilizar un tema mitológico para enfrentarse a digamos esa sociedad retrógrada que está en contra de las relaciones sexuales no procreativas y lo hace a través de un tema mitológico y es el de Danae que es hija de Acrisio el rey de Argos al que le habían profetizado que su nieto acabaría con su vida entonces Argos decide encerrar a su hija Danae para que no pueda tener relación sexual con ningún hombre no pueda alumbrar a ningún nieto que le pueda matar pero ahí está Zeus el padre de todos los dioses que se cuela en la estancia de Danae y que a través de la lluvia dorada va a fecundar a la mujer para dar así paso a que se cumpla la profecía y Klimt representa el momento del clima serótico en el cual Zeus está fecundando a la mujer y lo hace sin ningún tipo de ambaje sin ningún tipo de vergüenza y lo plantea a esa sociedad pacata bienesa que tanto le está criticando pero Klimt también tiene otra vertiente también venera a la mujer virgen este es el cuadro de 1913 en una composición realmente magnífica en el cual a esa virgen que planea en el centro de la composición de nuevo con esos motivos elípticos que refuerzan el elemento femenino y con otra serie de figuras adosadas a ella es bueno si había en Danae el goce sexual en la virgen lo que hay es una sublimación de lo femenino nos vamos acercando a la última etapa de Klimt y aquí tenemos como os comentaba que realiza una serie de retratos para la burguesía sobre todo judía de la Viena de aquella época y este es el gran retrato de Adel Blockbauer una muchacha vienesa de 26 años de la alta sociedad a la que representa como un icono bizantino con ese pan de oro está ensalzando a esa mujer digamos a un estatus sagrado a un estatus celestial y aquí se habla incluso de que si os fijáis en la parte central del vestido hay unos ojos que se han querido ver como los ojos egipcios de Horus así que tendríamos otro componente mitológico en lo que sería un retrato de sociedad y que ha pasado a la historia como el gran retrato el mejor de los retratos que realiza Gustav Klimt se acerca la madurez los últimos años de la vida de Klimt y la muerte empieza a estar presente en sus composiciones aquí representa las tres edades de la vida de 1905 y que realiza con esa con esa maravillosa naturalidad en la cual están presentes las edades de la vida pero representadas a través de la mujer siempre es tradicional representar a las mujeres con perdón a las edades con el hombre pero aquí tenemos esa mujer pelirroja de nuevo con su bebé y esa mujer anciana en esa pose tan triste que está anunciándonos la muerte ese tema lo vuelve a tratar en en mil perdón en 1910 1915 en el en el lienzo muerte y vida en el cual como veis aquí ya aparece la muerte le quedan solo tres años de vida a Klimt y parece que ese icono de la parca empieza a aparecer y os traía aquí otro ejemplo de Hans-Baldungrin uno de los antecedentes de representación de las edades del hombre a través de representaciones femeninas y nos acercamos ya a la última obra datada de Gustav Klimt que es Adán y Eva hemos visto que había tratado el tema de Judith en otros cuadros y el tema de Adán y Eva no lo toca desde una perspectiva religiosa ni mucho menos no elige ni la tentación de Eva por la serpiente ni el tema de la manzana en el árbol de la vida ni tampoco la expulsión del paraíso son Adán y Eva Adán de hecho de alguna manera escondido detrás y la que tiene todo el protagonismo es Eva de hecho para Klimt parece ser que Eva es la gran protagonista y la gran figura del origen del hombre y me tomo una licencia poética al llegar a la gran obra cumbre de Gustav Klimt que es El beso y esa licencia poética es que para mí de alguna manera el cuadro del beso es el beso del propio Klimt a la mujer sagrada muchísimas gracias muchísimas gracias al doctor Pedro Ortega Ventureira por esta magnífica lección magistral que nos ha hecho un barrido en toda la obra de Klimt y ese posicionamiento teórico que tiene sobre la mujer y como toda charla dentro de este ciclo se abre ahora un debate y un turno de preguntas para quien quiera empezarlo bueno quería preguntarte si se sabe dónde aprendió la técnica del pan de oro digamos que se forma en la escuela de artes y oficios y de hecho bueno con su hermano Ernst él digamos desde muy joven entra en este taller de artes y oficios entonces yo entiendo que es en ese momento en el que conoce la forma de trabajar desde el punto de la orfebrería el tema del pan de oro yo creo que también lo empieza a utilizar con esa pala satenia que vemos pero él empieza a desarrollar su propia técnica de hecho incluso emplea en ocasiones no solamente el pan de oro sino que utiliza también plata y piedras preciosas o sea hay algunas obras de Klimt con todo ese soporte digamos áulico que dotan los materiales preciados como son el pan de oro la plata y las joyas las piedras preciosas entonces no podría darte una referencia concreta de donde lo aprende pero estoy casi seguro que es en la escuela de artes y oficios en su formación artística Me interesa si la mujer la obra de Klimt es sagrada ¿por qué pinta tanto Salomé Judith las mujeres que le capitan a los hombres? Sí porque es como que contrapuiste la mujer sagrada que la adorró y a la vez que me nace Sí ahí decía que tengo mis dudas él para empezar titula los dos cuadros como Judith él está hablando de esa decapitadora pero esa decapitadora positiva que comentaba que es la que de alguna manera libera a esa ciudad judía que está siendo acechada por Olofernes o sea que él al digamos al poner el título de Judith está pensando en esa mujer positiva en esa mujer que con su valor utiliza sus dotes de seducción para seducir a ese tirano y para decapitarlo para mí creo que para Klimt no es tanto vamos a ver Klimt está inmerso en la pintura simbolista de fin de siglo y el tema de las decapitadoras está muy presente y llega hasta por ejemplo hasta Julio Romero de Torres que también tiene Judith y Salomés es un tema que es bastante común en la pintura simbolista de la época pero ya decía yo que si nos fijamos en las fuerzas enemigas del friso de Beethoven cuando Klimt quiere representar una mujer malvada o pinta un rostro mal encarado o pinta una mujer obesa con aspectos con rostro un poco desfigurado o esas facciones digamos agresivas que no encuentro en la en la Judith vamos a ver a ver si la tenemos por aquí si quizá me pega más que pudiera ser una mujer negativa esa segunda Judith que ejecuta que ejecuta esa Judith digamos con forma serpentina la de la derecha pero la la primera parece como si fuera un retrato de una joven vienesa si nos fijamos en el peinado puede ser una mujer que pase por el taller de Klimt los críticos de la época le tachan de bueno de eso de mujer fatal pero yo tengo mis dudas de si Klimt ve en la mujer una enemiga creo que no creo que lo que hace en general en su obra es ensalzar la figura de la mujer pero desde luego como él no deja nada por escrito pues podríamos ponerlo en duda entonces esa sería la recordando otro mito de la decapitación de la decapitación de la milusa por terseo por orden de Ateneo fue un mito griego habló de tres hermanas de Argonas y lusas que eran tres delgadas que vivían en el jardín de las estrellas entonces a una de ellas por feos Ateneo manda de capillar y convierte la cabeza de la mujer en un monstruo este mito tiene una dimensión simbólica porque define el tránsito de los sagrados femeninos como la cultura prehistórica arcaica y clásica y pasa de este sagrado femenino al desprestigio de la mujer tanto en el año y es una forma de un milagro un milagro ya es este iconografía de la decapitación de la milusa marca el momento del tránsito por lo cual lo que hace el clínico no se ha demostrado porque también es la recuperación de la animación de la iconografía por la historia y arcaica de la mujer la mujer serpiente la mujer son nieterón la línea de la naturaleza que viene en la unión con estos poderes naturales dominan estos poderes así que fue un ataque masculino al sagrado que ahora en la cultura moderna el expresión mismo pretende reanimar y obtener el valor a esta dimensión que la mujer es una mujer estoy totalmente de acuerdo con su punto de vista y es más no es también podríamos acudir a Orfeo Orfeo fue otro gran decapitado Orfeo también Orfeo y su lira tan importante como hemos visto en la obra de Klimt bueno por falta de tiempo no he podido entrar más a fondo en ese tema de la mujer la lira y Orfeo que también está presente pero desde luego efectivamente la reivindicación de la mujer por Klimt y por otros pintores modernos es obviamente superar esa descalificación mitológica y tratar de poner en valor a la mujer usted habla de que Jim fue el segundo de cinco hermanos según el libro eran siete eran seis vale y en cuanto a eso quería preguntar se sabe que la relación que tuvo con su madre cuando murió su madre le afectó a su pintura y se volvió a su altura pero no se habla de la relación que tenía con su padre ¿hay alguna otra cosa sobre eso? yo no tengo constancia de la relación con sus padres cuando me he acercado a la obra de Klimt el tema biográfico no lo he tratado sí que es verdad que por la digamos la relación que bueno fíjate hay un no sé si conoces la película de Klimt protagonizada por Markovic y ahí ahí se plantea en algunas escenas de la película la relación con su madre ellos su madre quiere casar a Klimt por lo menos en esa visión fílmica y Klimt él quiere irse a su taller con sus modelos femeninas pero yo creo que de alguna manera él tanto venera tanto a la figura de su madre que se trasluce en el arte y en la admiración por la mujer más adelante no desconozco un poco cuál sería la relación con su padre y cómo pudo afectar pero yo creo que lo que sí que hay es un ambiente sobre todo positivo en la familia de Klimt no creo que hubiera conflictos más allá de de lo que pudiera ser una relación normal de familia no creo que la relación con sus padres tuviera una influencia directa en su arte es más bien su visión de la mujer una visión libre y moderna totalmente en su época puesto que como decía la sociedad no veía con buenos ojos todos los temas sexuales el tema del lesbianismo era tabú totalmente y Klimt de alguna manera pues es un espíritu libre no se casa y mantiene relaciones sexuales con muchas de las modelos que pasan por su taller desde luego es un modo de vida totalmente moderno y que no no tendría yo creo ningún componente típico o de relación conflictiva con su con su padre tampoco ¿Alguien gustaría preguntar sobre el beso? Yo creo que para todo el mundo ha conocido que es como un cuadro que alberga con muchísimos simbolismos y bueno yo no soy ninguna experta no soy historia del arte ni nada pero me gusta mucho Klimt y he leído pues el libro Sancho Rías sobre el cuadro en internet y eso creo que no es una fuente muy infiable entonces me gustaría preguntar si en este cuadro para mí la mujer está como en un segundo plano no sé si en contraposición con otros cuadros que hemos visto de Klimt que la mujer está como en un plano más central aquí parece como que el hombre es como el activo como que la mujer toma un papel pasivo como en el cuadro y casi que el beso sea como un poco modificado como algo romántico sin embargo si vemos como algunos elementos del cuadro como por ejemplo los pies que están como agarrotados y eso casi que parece un precipicio como que da sensación como que el hombre está un poco como portando ese beso no sé si si se ha hablado de la extraña composición del cuadro del beso para empezar como bien señalas la posición de la mujer es con el cuello torcido arrodillada y con el hombre colocándose sobre ella yo no lo lo he traído un poco como una licencia poética como os decía en la conferencia hay una confrontación de los dos polos el masculino y el femenino si te fijas en los elementos decorativos del hombre son rectángulos negros y blancos es lo cuadrado lo digamos la forma geométrica angulosa que es para Klimt en las obras de Klimt el elemento de lo masculino mientras que en la decoración los elementos decorativos de la mujer son elipses que como hemos estado viendo representan el elemento femenino serían de alguna manera los óvulos respecto al significado de la obra del beso efectivamente hay distintas interpretaciones y sobre todo por esa postura tan extraña de la mujer yo no creo que que haya por lo que hemos visto un poco en la conferencia al menos desde mi punto de vista no creo que haya no creo que haya un poco esa dominación si te acuerdas en el en el friso de Beethoven hemos visto también otro beso en el cual es un poco diferente bueno parecido vamos a verlo hasta aquí atrás aquí aquí están de espaldas el hombre está de espaldas y yo creo que este es el el embrión del beso y el beso en este caso era representación de la alegría pura la felicidad pura y el amor puro entonces yo creo que lejos de interpretaciones digamos de las posturas yo creo que sí que hay en ese beso una armonía entre lo que sería la relación del hombre y la mujer ese amor puro yo creo que va por ahí y efectivamente está el tema del precipicio sí que cabe especular muchas cosas pero yo me quedo más bien con una con un icono del amor verdadero que es el que siente Klimt hacia la mujer como el eterno femenino de hecho no es nada forzado porque ella tanto en este beso como en el otro está agarrando el cuello con la la hay en el próximo una pregunta sí hablando del eterno femenino pues claro le doy también a la cabeza la crítica posterior que se le hizo como un alma de un destino lo que supone es suplivar a la mujer por un lado es verdad la está admirando y esa admiración se ve en la parte de ti pero también suplimar de alguna manera la fuerza un poco la limita por ejemplo que aparezca siempre como rellenada por esos óculos mientras que el hombre es cuadricular y por tanto está más vinculado a la razón un poco a la ciencia al progreso la mujer que le ha regalado a la maternidad que es bonita y la plama de una manera increíble yo lo pienso pero también aunque sea muy permisivo con el tema de la sexualidad que le da un paso creo que también está un poco encasillado en esa obsesión que tal vez tenía Héctor en la maternidad y eso también encasilla a la propia mujer que él representa y de hecho hacerla sagrada creo yo que también la limita mucho y como siempre el simbolismo también en la literatura y en otras artes ese tema femenino esa mujer que no deja de ser ideal pues también ha hecho mucho daño en luego en la percepción del concepto de la mujer como algo sí tenemos que ponernos estamos en 1900 estamos en el ámbito simbolista el ámbito simbolista aunque Clint sea un poco una excepción la pintura simbolista ve a la mujer desde tres aspectos y es verdad que de alguna manera la cosifica como bien señalas por un lado está la mujer fatal por otro lado estaría la mujer como ángel del hogar como la madre que cuida a los niños y por otro lado estaría el andrógino la figura intermedia que vimos en Fernandóf entre lo masculino y lo femenino la ambigüedad esos tres iconos del simbolismo obviamente de alguna manera cosifican o clasifican a la mujer en unos la constriñen eso se va a romper eso se va a romper pero van a tardar algunos años vamos a tener que esperar a las vanguardias que rompan con esa idea de lo femenino pero no podemos obviar que Clint dentro de ese ambiente simbolista está impregnado de esas ideas aunque como yo decía en mi exposición no tan impregnado en la filosofía a lo mejor de Schopenhauer y Nietzsche como en una versión más mística que pueda venir de corrientes esotéricas así que estamos en un momento en el que todavía vamos por desgracia la mujer todavía bueno estaba reivindicando sus derechos pero todavía no se había dado el salto a la modernidad entonces no dejo de estar de acuerdo contigo pero sí que es verdad que Clint por lo menos da un primer paso adelante Cocosca y Chile que son los dos grandes discípulos de Clint Clint les ayuda Clint no es nada no es nada no es nada vamos es muy protector de sus alumnos él admira mucho a Chile y a Cocosca y de hecho les ayuda tanto que les presenta a sus mecenas y les dice mirar a estos pintores que son el futuro apostad por ellos y de hecho gracias a ese apoyo de Clint Chile y Cocosca van a tener una imagen muy relevante en los siguientes años en el arte vienés ya entrado en las vanguardias no es un comentario no es un punto pero creo que la mujer está reflejada en la mujer tiene el rostro tiene como podemos ver el rostro de la mujer pero el hombre no entonces creo que es una intención de Clint para si yo quiero ver vamos lo he traído como una figura poética o quiero yo pensar que aunque Clint no se autorretrata abiertamente en ninguno de sus cuadros yo creo que tanto en el beso del friso de Beethoven como en este beso de 1907-1908 de alguna manera es el propio Clint si te fijas tiene una especie de corona de laureles en la cabeza si podría ser ese Clint amante de la mujer a la que representa en este cuadro pero bueno no deja de ser una interpretación un tanto libre y poética de esta obra sí 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 iconográficamente es obvio y fíjate que lo que está haciendo es representando el himno a la alegría entonces es como una sublimación el triunfo a esas fuerzas del mal que ha representado también en el friso de Beethoven y como la el triunfo de la humanidad lo representa con ese beso del hombre y la mujer y que es de alguna manera ese antecedente y que de aquí yo deduzco también que este beso es el beso del hombre a la mujer y el triunfo del amor de alguna manera eso es un poco lo que yo podría decirte a este respecto bien no sé si será la última vamos llegando al final va a ser una magnífica conferencia con magnífica selección de imágenes me ha llamado la atención la presencia de la muerte que ha subrayado también en algunos cuadros de los que has traído sobre todo en la última época quería preguntar si ahí hay algo más que un factor biográfico si hay un contextual del contexto cultural de la época de un imperio austrohúngaro que también está en decadencia iba a menos en fin Tereya es muy mayor o poco antes de morir pero en 1914 empezó la primera la gran guerra en que se llamó entonces si hay también al hilo de eso esa presencia de la muerte otros elementos contraculturales además de ese de ese poner un papel destacado a la mujer frente a la sí bueno ahí está a mí me llama mucho la atención como como decía en la conferencia que él utiliza a la mujer para representar las edades del hombre ¿no? en vez de recurrir al personaje masculino que es el tradicional él recurre a las edades de la mujer y la presencia de la muerte bueno también también la muerte es uno de los temas simbolistas también importantes entonces él si si bien en esos años se cree que Clint podía padecer sífilis y podía ser uno de los desencadenantes de esta presencia de la muerte que aparece también en Esperanza 1 aquí tenemos también elementos de la muerte quizá Clint empieza a temer por su propia vida y a aparecérsele de alguna manera en su imaginario artístico la muerte porque él se ve también amenazado por esa libertad sexual de la que goza pues tiene la contrapartida de las enfermedades venéreas y de alguna manera creo que pueda tener alguna relación con ese aspecto de su biografía porque es verdad que a lo largo de su vida de su arte no no empiezan a aparecer motivos de la muerte hasta ya fechas tardías y se me ocurre que esa esa relación ese tema de la enfermedad venérea pueda ser una de las causas que le haga de empezar a pensar en la muerte y a empezar a plasmarla en su arte si una cuestión sabido es que el nazismo el fascismo con la pretensión de una estetización de la política pues todo lo que no entraba por ese por ese cauce pues acababa siendo rechazado excluido pero más allá de ese rechazo que motivos más concretos podía haber en por qué los nazis expulsaron bueno a Clint del en fin del elenco de pintores autores que podían aceptar lo cual era mucho a favor de Clint claro claro que sí vamos a ver los nazis se mofan de la pintura moderna en la en la en la en la en la arte de kunst arte degenerado ellos van a hacer toda una serie de exposiciones de artistas vanguardistas en las que muestran ese arte moderno como algo denigrante pero lo exhiben o sea hacen al pueblo alemán llevan a verle esas exposiciones mostrándoselo como arte degenerado no me consta que hubiera obra desde Clint no lo puedo saber con seguridad lo que sí sé es que los nazis queman los tres lienzos de Clint en uno de los palacios ya digamos cerca del final de la guerra cuando se ven acosados queman un palacio con un montón de obras de Clint entre las que están medicina jurisprudencia y filosofía y de hecho pues de ellas solo conservamos fotografías porque bueno lamentablemente por esa visión retrógrada de los nazis acerca del arte moderno que rompía con las nuevas formas con las nuevas maneras pues tristemente acabo también con estas obras maestras de Gustav Clint yo simplemente quería dar las gracias puesto que he arrastrado durante prácticamente casi toda mi vida las obras de Clint muchísimo antes de empezar a estudiar historia del arte y sin conocerle siquiera simplemente por la expresividad que tiene siempre me ha llenado mucho y de hecho tengo mi casa llena de de láminar de él ¿no? me ha parecido magnífica su exposición y simplemente pues quería darle las gracias pues se lo agradezco infinitamente el estar aquí como decía es un privilegio y si he podido arrojar un poquito de luz y transmitir un poco mi forma de ver a Clint pues la verdad es que es muy agradecer así que muchísimas gracias por su por su agradecimiento yo quería preguntarle ya que anteriormente mencionó que la presencia de 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 se encontraba en en la obra de Clint y en su vamos que podría decirse que influía en su estilo ¿de qué forma podemos percibir que está presente la visión de Clint en Clint? pues sí de hecho es en lo que coinciden la mayoría de historiadores del arte que estudian a Clint y sería en la visión del artista como genio esa es un poco la clave que argumentan sus bueno los historiadores del arte y es un poco la tendencia más extendida de hecho es muy tangencial y ha sido a fuerza de investigar arriba y abajo que he encontrado esa posible vinculación teosófica esotérica en la obra de Clint y en la que estoy trabajando ahora mismo estoy realizando una serie de investigaciones encaminadas a demostrar la presencia de los elementos esotéricos en el arte del fin de siglo que digamos de alguna manera el establishment académico sobre todo de aquella época y que hemos heredado pues trata de ver desde un punto muy racionalista dar explicación a la obra de Clint y a la de los pintores simbolistas en mi forma de pensar sin desdeñar el conocimiento o la presencia de influencias filosóficas de Schopenhauer y de Nietzsche sobre todo en esa idea del genio creador pero creo que el componente esotérico era algo que estaba muy presente en la sociedad europea de fin de siglo y que creo que tiene una influencia no sé todavía hasta qué grado tanto en Clint como en toda la pintura simbolista creo que llegado a este punto no nos queda otra sino que felicitar al profesor Pedro Ortega Ventureira por esta magnífica disertación sobre Huta Clint y ese uso de la mujer como no alegoría sino la mujer como fórmula del sagrado y del poder que ya en un siglo XX emergente iba a tener y que desafortunadamente todavía tenemos que seguir reivindicando ese papel y pues nada el nombre del decanato y de la visa decana que nos ha podido gastar de relaciones culturales hacerles a todos su presencia e invitarles a los próximos actos que justamente además de esta semana vamos a seguir teniendo sigan la agenda cultural de nuestra facultad que está haciendo mucho por esta divulgación científica que creo que hay que comer por todo agradecerme y muchas gracias aplausos 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 a los próximos actos a los próximos actos a los próximos actos